La policía local de Getafe ha detenido a dos delincuentes después de una espectacular persecución por la A4. La persecución comenzó en el polígono de San Marcos de Getafe después de que los delincuentes robaran varias baterías de camiones y la persecución terminó en la confluencia de la A4 con la M40. Antes chocaron con un coche de la policía local y dejaron heridos a dos de los agentes. Ante la sorpresa y ante el susto del resto de los conductores, los policías sacaron a porrazos a los detenidos que se negaban a salir del vehículo. Los arrestados son un hombre de 40 años y una mujer de 53 años con diversos antecedentes y ambos mostraron una actitud muy violenta hacia los agentes.